Lo que es la IA, la inteligencia artificial, la gran pregunta que yo podría hacer y es una pregunta que podríamos lanzar es hasta qué punto y hasta qué punto nosotros podemos decir es correcto ese temor o ese pánico que la gente tiene hacia la IA como una realidad actual que nos podría llevar al colapso de una película de mala ciencia ficción, una mala película de ciencia ficción. No sé si quisieran abordar un poco sobre eso. Sí, de hecho, hace poquito salió la noticia de Zora, no sé si saben, de esta creadora de videos, muy, 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 dio un salto muy, muy grande. No ha salido todavía, pero lo que enseñó es sorprendente. Impresionante. Una coreana era, una japonesa, japonesa. Sí, caminando y no solamente por la calidad y la fluidez, sino que el video duraba mucho más de, ahorita te dan tres segundos, tres, cuatro segundos. Este, hablando de gratis, ¿no? Pero esta duraba creo que un minuto, o sea, era bastante extenso y de muy buena calidad, fluido. Entonces todos los creadores de contenido, este, pues saltaron y dijeron, oigan, pues nos van a quitar la chamba, ¿no? Fíjate que, ay, perdón, fíjate que probablemente... Incluso replicaba la ciudad en las gafas, si mal no recuerdo, ¿sí? Sí, sí. Uno de los que ha hecho mucho énfasis de forma catastrófica del tema ha sido Elon Musk, ¿no? Tú sabes que Elon Musk estuvo involucrado en el asunto de OpenEye, que pues es la que hace ChatGPT, ¿no? Que ya lo puedes descargar como una aplicación en el celular. Y él ha hablado de forma muy catastrófica de la inteligencia artificial, de que si no se le ponen frenos en este momento, de aquí a una década, dos décadas, sí puede ser catastrófico para el ser humano. Y no es de sorprenderse, a ver, porque ahorita podemos hablar desde el sentido del trabajo, desde el sentido de hacer una redacción, el sentido de escribir un libro, pero, por ejemplo, aquí en México ya está habiendo problemas de gente que está distorsionando con la IA, ¿no? Con el Deep Face, es decir, ya te escaenan el rostro, pueden hacer tu voz, etc. Entonces, al no haber una regulación, es exponencial lo que puedes hacer con la inteligencia artificial y lo que se viene que se puede hacer con la inteligencia artificial. No sé si ustedes se dieron cuenta, hace poco hubo una marcha en Hollywood de muchos actores que se estaban quejando justamente porque la IA los iba a dejar sin trabajo. Y sí, ¿no? Pues cuando tú ves ahorita lo potencial que puede llegar a ser Zora, que también es de open eye, si no estoy mal, ¿no? Todo lo que puede llegar a ser Zora, dices, caramba, pero a ver, va a dejar sin trabajo a muchísima gente que se encargue justamente a gestionar el asunto de los videos. Es impresionante, ¿no? Sí, y sobre todo por el hecho de que facilita también el trabajo, ¿verdad? O sea, las horas de tiempo que se dedica uno a hacer una edición de video, obviamente se reducirían con el trabajo de la IA y obviamente que eso a mucha gente le causa pavor. Pero la gran pregunta sería, obviamente, que en términos normativos, en términos legales, habría que crear nuevos códigos de leyes ante esta situación, habría que crear nuevas formas de regulación, pero moralmente hablando. O sea, ¿cómo ustedes lo ven moralmente hablando el uso de la IA? Es complicado, porque no, precisamente al no haber una regulación y al tratarse de una tecnología que puedes tener en tu casa, o sea, que es muy accesible, depende totalmente de la persona cómo lo quiere usar. O sea, no hay nada que te regule como tal ahorita, y como fue un salto muy rápido, no se pudo meter una regulación como tal. Y eso, pues, ha causado todos estos problemas que han ido saliendo poco a poco, ¿no? Y que dicen, bueno, sí, es necesario tener una regulación, precisamente porque se ha visto que los malos usos, ¿no? Como lo mencionaba Edgar con la voz, con el deepfake, entonces eso ha provocado problemas, precisamente. O sea, fíjate ese salto cuantitativo que hemos dado en las últimas décadas, que va muy de la mano con la realidad virtual, ¿no? Que va a seguir escalando, potencialmente es muy escalable. Yo estaba escuchando hace poco una entrevista de, justamente, del, no sé si sea el CEO de OpenIKE, creo que lo despidieron y luego lo volvieron a meter, algún asunto ahí. Y él decía que una de las cosas que le preocupaban, porque, a ver, yo siento como que muchas cosas de la IA a nosotros no nos las dicen, ¿ves? O sea, como que muchas cosas las mantienen ellos, obviamente por cuestión política de los secretos que tiene que haber en toda empresa, ¿no? Pero él decía que una de las cosas que le preocupaban a él era cómo interpretar posteriormente la realidad, ¿no? Porque la IA te va a meter, según él, en un mundo en el que va a ser difícil para ti distinguir la realidad de lo que no es real, ¿no? Sobre todo con este mundo de la realidad virtual, etcétera. Él decía eso en esa entrevista. Y luego decía, ya de su parte, decía, y esto me lleva mucho a mí a especular sobre si vivimos en una simulación, decía, ¿no? Porque lo escalable que puede llegar a ser, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial demuestra que literalmente puedes crear una realidad muy compleja para el ser humano, ponerte unas gafas y meterte en ella, ¿no? Y obviamente se abren una serie de debates ahí filosóficos, de índole teológico, por supuesto, muy escatológico el asunto, que sí le prenden las alertas a la gente, ¿no? Ahorita nosotros estamos disfrutando de alguna forma todo lo que tenga que ver con la inteligencia. A ver, yo uso muchísimo chat GPT, debo decirte, o sea, es como que lo incorporas a tu vida, lo empiezas a utilizar y de repente dices, caramba, o sea, lo utilizo ya todos los días, ¿no? Y creo que sucedió lo mismo que sucedió con ese salto de la telefonía, ¿no? Sobre todo nosotros los millennials, que pasamos del celular el gigante a tener un celular táctil con internet todo el tiempo y ya no concibes la vida sin él. Es más, ya no tener un celular sería como catastrófico realmente, ¿no? Porque la comunicación se da a través del celular, de las aplicaciones y creo que la IA está introduciéndose mucho a ese aspecto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo uso mucho ciertas aplicaciones que tienen IA incorporada para checar textos, utilizo chat GPT, o ahora estoy utilizando criadores de voz, ¿no? Entonces, es impresionante, la verdad, pero ya se incorpora a nuestra vida, ¿no? Sí, y de hecho han habido incluso desarrollos teóricos que han tratado justamente de explicar que posiblemente ante la realidad de cómo se ha desarrollado la IA, se pueda cuestionar la realidad misma y entonces las tesis olipsistas, que eran muy comunes y que son muy propias de Matrix y de películas como de Truman Show, no estaban tan lejos de la realidad. En ese caso, el cuestionamiento de la realidad ante el desafío que presenta la IA lleva a muchos a desarrollar este temor y ya no sería como tan fácil, de acuerdo a algunos teóricos. Si mal no recuerdo, ahí está el caso de Seth Lloyd, que es el MIT, que llega también a hacer ese cuestionamiento. Estaba John Wheeler, que es un reconocido físico, que propuso que todo lo que pasa desde la interacción de la partícula hacia arriba es en cierta forma computación y a partir de ahí es donde vienen todas estas llamadas de alerta que hace Elon Musk y que hacen otros autores como tal que llegan a decir en un momento dado que sí, que posiblemente la realidad sea simulada y por lo tanto eso de George Berkeley, yo no sé si tú conoces esa anécdota, el famoso filósofo inglés empirista George Berkeley llegó a decir que el mundo era una mera ilusión. Entonces, para cuestionar esa idea, el famoso escritor inglés Samuel Johnson exclamó diciendo yo refuto eso y partió una piedra. Pero en realidad no refuto nada porque puede ser que esa piedra sea una simulación y la patada sea una invención. Entonces, a partir de ahí, esos cuestionamientos. Pero no sé cómo ustedes opinarían. En ese caso, llegaríamos a ese quiebre de suponer que la realidad no es algo tangible como se pensaba con esta propuesta. Simplemente sería una especie de escándalo más que se lo llevara el viento posteriormente. ¿Qué ustedes piensan ahí? Es muy real. O sea, es muy real en el sentido de que ya lo podemos ver más. O sea, antes de ellas terminé diciendo esto, ¿cuándo va a pasar? O sea, tampoco vamos a ese extremo, pero sí, por lo menos ya nos preocupa el tema, ¿no? Y ya lo vemos más tangible que hace muchos años, que no existía para nada y era ciencia ficción como tal, ¿no? Y tenerla ahorita en tu mano, en tu teléfono, en una aplicación tan cerca de ti, pues ya te preocupa el tema. Y ya es bastante, mucho más serio ya el tema. Ya se lo toma uno serio siempre, porque lo vives. Ya no es algo que te platica, no que viste en una película. Lo tienes al alcance. Fíjate que, a ver, leyendo la tesis de... Ahorita que decías eso, está muy al estilo de Diógenes, ¿no? Que entró con un pollo pelado a la catedra de Platón diciendo este es su nombre. Fíjate que leyendo la tesis de Dawkins, del gen egoísta, él literalmente dice que los hombres son máquinas de supervivencia, ¿no? Que están diseñadas justamente para sobrevivir y que van escalando en el concepto evolutivo. Y ahí entra mucho, por ejemplo, el debate de si la inteligencia artificial, el transhumanismo y todo lo que está implícito en ello, sea el siguiente paso, ¿no? Con el asunto de la singularidad y todo este cuento. Obviamente el ser humano no, a ver, ni potencialmente podemos llegar a tener o adquirir el conocimiento que la IA puede llegar a tener, ¿no? Entonces será realmente la única forma en que el ser humano pueda evolucionar en esta intención que tiene, ¿no? De ser transplanetarios, ir a Marte, ir a la Luna, explorar el universo. Ellos llegarían a decir, el ser humano no puede lograr eso. El ser humano no está habilitado ni capacitado potencialmente para llegar a hacer eso. Necesita justamente que la IA tome el control. Que la IA tome el control y que nosotros seamos capaces, por ejemplo, en un futuro, de lograr la singularidad, pero a través de la conciencia, ¿no? Saber qué es la conciencia, mapear la conciencia y poder vivir, no sé, en un robot, por así decirlo, ¿no? Obviamente todo este tipo de cosas a nosotros nos parecen ridículas, pero a ver, hay que pensar mucho lo que dijo Gamaliel. Hace 10 años, hace 20 años no teníamos IA. Entonces a mí lo que me causa mucho impacto es que la parte deliciosa del asunto, la parte agradable del asunto es que la incorporas sin darte cuenta, la vuelves una cosa indispensable y de repente cuando va evolucionando, cuando va subiendo, ya no sabes dónde está la línea, ¿ves? O sea, la línea tú mismo la borraste, porque tú la incorporaste y la volviste parte de tu vida. Entonces yo, por ejemplo, ahorita aunque dijera, yo no quiero celular, ya no es posible, ¿no? Yo no tengo cómo comunicarme con mi esposa, con mis hijos, con mi madre, con mis amigos, no tengo la forma de hacer muchas cosas, porque muchas aplicaciones, el banco, las llaves, etcétera, están ahí. Y lo mismo creo yo que está sucediendo con la IA. Va a haber un momento donde digas, bueno, ya estamos aquí, no sé en qué momento sucedió, pero ya está aquí el asunto, nos sobrepasó. Y creo que va mucho de la mano con lo que habla Elon Musk. Y yo entro un poco ahí en la conspiración, lo teórico, ¿no? Es decir, estos tíos saben algo, ¿no? Estos tíos saben algo ahí profundo que no nos lo dicen. Porque, a ver, ¿por qué tanto espanto? ¿Por qué estar buscando firmas de los principales sigos que están trabajando y con la inteligencia artificial para presentársela a los principales gobernantes para que regulen esta situación? Algo saben, ¿no? Algo saben ahí medio turbio que puede ser un cambio de 180 grados en la sociedad tal como la conocemos. Mira, mira, ese punto es muy bueno. Alguien por cierto pregunte, esta es una muy buena pregunta, que va a tono con lo que decimos, es el quiebre escatológico. ¿Hasta qué punto esto de la IA nos puede conducir a una especie de pandemonio escatológico? ¿Qué piensa en ese punto? IA y escatología. Dale, mi querido Gamaliel. No, yo tengo la palabra, Tíos Gar, porque digamos que todavía no veo eso como algo... O sea, todavía la parte... Yo todavía, cuando estaba en la escuela, vi esta parte de la IA, ¿no? Y estoy hablando del 2005, 2006. Y lo que nos presentaban era la fórmula. ¿Cómo se llama? Lo matemático. Lo matemático de la IA, que era aleatorio sobre todo. Cosas aleatorias. Y que tú, como persona, le ibas agregando tu conocimiento a ese algoritmo. Y en realidad la IA no tenía, o desde la perspectiva que encontramos, no tiene una capacidad más allá de lo que tú le puedas dar. Pero lo que vemos ahora sigue siendo lo mismo, pero mucho más evolucionado. Yo todavía siento que no ha tenido ese quiebre o ese pasarse al otro lado, de que pueda tener su propia interpretación. Porque todavía todo lo que tiene está formado por lo que tú le metiste. Que es mucha cantidad de datos. Pero todavía no es. O sea, no tenemos maestros que sean IA todavía. Todavía no lo vemos de esa manera. Que pueden identificarse. Esa sería la famosa singularidad, ¿no? Exactamente. Fíjate que Elon Musk sacó una inteligencia artificial para Twitter, para X, que se llama Grock. Muy sarcástica la inteligencia artificial. Muy ad hoc con la personalidad de Elon Musk. Y a veces él compara las respuestas, por ejemplo, de ChatGPT y compara las respuestas de Grock. Pues que al final de cuentas funcionan con toda la información que tú les permites acceder a esas inteligencias artificiales, ¿no? A la forma en que las educas, por decirlo de alguna forma. Y resulta que ChatGPT tiene una tendencia muy, muy marcada hacia la izquierda, ¿no? Así es, espectro político de respuestas políticamente correctas, muy dado a, no sé, a estar a favor de la teoría de la raza, el Black Lives Matter, etc. Y entonces Elon Musk decía, esto es preocupante, ¿no? Porque si tú pones en jaque a la IA con una pregunta que tenga que ver con un asunto moral, resulta que la IA se decanta por a veces despreciar al ser humano per se y adopta posturas de esa línea progresista, esa línea izquierdista, ¿no? Entonces, hablando por ejemplo de la inteligencia artificial, hablar de la moral, no sé si se puede hablar de moral de la inteligencia artificial, o hablar de que la inteligencia artificial tenga que tener una visión moral de la realidad, creo yo que sí, a ver, por lo menos desde lo que yo entiendo, siempre va a estar muy sesgada la forma en que la IA interpreta la realidad porque al final de cuentas es la interpretación que le permiten tener, ¿no? O sea, que le permiten tener sus criadores, la información que ella recibe, pero que ella pudiese desarrollar, y ya digo ella como si fuese una persona, ¿no? Que la inteligencia artificial pudiese desarrollar esta singularidad, o llegase a la singularidad, a mí sí me daría miedo, ¿ves? A mí, yo sé, digo, a ver, a mí personalmente y teológicamente me crearía algunas dudas acerca de cómo consigo ciertas cosas. Entonces, yo sí soy, yo una vez me estuve con un amigo hablando de este tema en la noche y toda la noche y no llegamos a un punto, ¿no? Porque él es programador y él decía, sí se puede, va a llegar a la singularidad, mira, es escalable y están dando pasos gigantes. Yo personalmente como teólogo, como cristiano, digo, no se puede, no se puede, porque estaríamos hablando de una persona y yo creo que ese es un elemento que tiene implícito la vida espiritual que Dios da. Claro. No, sí se puede, sí se puede, se va a lograr. Entonces, creo que se les hace un examen, ¿no? Un famoso examen a las, el examen de este, de, ¿cómo se llama este señor, este judío? Isaac Asimov. Sí, el examen de Asimov, ¿no? Unas preguntas ahí para ver si, y él decía, lo van a romper, lo van a lograr, van a alcanzar la singularidad, eso se va a ver. A mí, personalmente, se los digo, a mí eso sí me causa miedo, ¿no? O sea, son cosas que yo no vislumbro y espero no vislumbrarles, puedo morirme antes y hay que se echen ese trabajo en las siguientes generaciones. No, de hecho, de hecho, el Asimov se adelantó y trató de desarrollar una especie de principios para la, para la robótica. En este caso, la robótica sería como el alter ego, de la IA, en este caso. La IA sería la conciencia y la robótica sería, en este caso, el accidente o el cuerpo. Pero, el asunto es que todo este entramado de ciencia ficción, sobre todo. Pero, Néstor, no sabemos qué es la conciencia todavía. A ver, esta cuestión de las reglas, eran tres reglas, de hecho, me las enseñaron. O sea, era parte de porque son, como tal, cosas que debe tener. Si no se las pones, esas leyes de la robótica, correr ese peligro. Porque precisamente... Que no le haga daño humano. Ajá, exactamente. ¿Y por qué? Porque en realidad no podemos meterle moral a una máquina o a los cero y los unos. No se les puede meter moral. Entonces, se les crean reglas que son lo más parecido a tener moral. Pero es muy complicado, ¿no? Mira, mira, yo te voy a decir algo. Bueno, hace muchos años se hizo una apuesta entre eruditos académicos, principalmente naturalistas, sobre lo que era la conciencia y cómo se originaba la conciencia. Cómo se originaba la conciencia. Ellos, cada vez que pasaban cierto tiempo, ellos hacían la apuesta y decían, en tanto tiempo, vamos a poner 15 años, ya sabremos cómo se origina la conciencia. Pasaban los 15 años, renovamos la apuesta. La renovamos hasta que se fueron muriendo unos tras otros. Y todavía no se sabe lo que es el origen de la conciencia. Puedo ser yo muy optimista en este caso, pero viéndolo desde la perspectiva escritural y entendiendo como teólogo que la conciencia es un resultado de lo que Dios provee. O sea, debe haber un punto de inicio para la conciencia que es dado por Dios. Es una especie de chispa. Y a partir de ahí, entonces, la conciencia se va desarrollando, tomando de las experiencias que se tienen alrededor. Si las experiencias externas son parte de los elementos que permiten el desarrollo de la conciencia, tal vez no sería muy descabellado pensar que una inteligencia, en este caso, aunque sea artificial, a través de las experiencias acumuladas vaya desarrollando cierta ficción de conciencia. Podría hacerlo si las experiencias alimentan en la conciencia y la construyen. Pero tendría que tener un pistoletazo de salida. Ahora, podría desarrollarse como tal. Yo no tengo inconveniente. Eso no haría que mi fe tan mal le hace. Porque aún así, yo tendría que llegar al punto de decir que, aunque el pistoletazo de salida para el desarrollo de esa conciencia haya sido el ser humano, el ser humano se convierte en el creador de esta realidad. Pero el ser humano no puede crearse a sí mismo. Por lo tanto, así como Dios crea al ser humano y a través de las experiencias acumuladas el ser humano va desarrollando conciencia, el ser humano podría tener la habilidad en un momento dado de generar algo en una escala menor de lo que es la conciencia humana. Entonces, sí podría desarrollarse algún tipo de conciencia artificial, pero sería una conciencia a menor escala. Esa sería como una respuesta que nosotros podríamos dar en ese sentido. Otro concepto de conciencia. Otro concepto de conciencia, sí. Fíjate que Netflix es muy interesante porque en Netflix hay una serie que se llama Refundados. Es una serie de ciencia ficción que trata el tema de la conciencia en un futuro distópico donde ellos literalmente logran mapear la conciencia, traspasar la conciencia y sale el cristiano, ponen al cristiano como enfrentándose a esta nueva realidad en la que un ser humano puede vivir ya eternamente porque literalmente el cuerpo es desechable, mapean la conciencia, la traspasan que va muy de la mano con el debate del transhumanismo. Ellos venden piezas literalmente que ya no necesitan, pues ya biológicamente ya no se corrompen. Y el asunto es que presentan a los cristianos con un debate interno en esa serie en el que los cristianos se oponen porque esta no es vida divina. Ellos literalmente estarían como diciendo nosotros podemos ser eternos por nuestros medios. Y aquí hay una pregunta moral que viene de la mano de la IA. Y creo que a muchos les causa mucha controversia esa pregunta porque el transhumanismo vendría siendo como un paso más en la evolución de la forma en que nosotros como seres humanos perpetuamos ese sentido de pertenencia más allá de lo que está a nuestro alcance. Por ejemplo, cuando echamos mano de un trasplante de corazón, echamos mano de un trasplante de córnea, un trasplante de riñón, literalmente estamos perpetuando nuestra vida de una forma ya artificial. Es más, yo la otra vez estaba viendo un análisis de que el ser humano de la sociedad occidental si tú le quitas los medicamentos y todos estos elementos científicos que ha herido a su vida el ser humano el nivel de vida bajaría tremendamente hasta 40 años. Entonces lo que proponían ayer es que el nivel de vida del ser humano es artificial en muchos sentidos. Pero ahí está ese debate de qué tanto podemos permitir por ejemplo que la IA remodele nuestra visión moral del mundo. ¿Por qué el asunto de oponerse al transhumanismo? Ahorita por ejemplo Elon Musk le está zampando chips en la cabeza a la gente ya. Entonces eso es muy interesante porque todo este tipo de cosas ya son artificiales no son propiamente humanas aunque son creadas por el ser humano hay como una serie de códigos éticos y yo les preguntaría a ustedes una pregunta así especulativa. Si ustedes pudieran tener la oportunidad de vivir 300, 400, 500 años a través de elementos artificiales que se añadan a ustedes ¿lo aceptarían o no lo aceptarían? Y ese es el debate que se propone en la serie. Los cristianos verdaderos ahora el debate sería no yo no porque Dios ha dictaminado el punto en el que yo voy a morir. Entonces es interesante todo lo que viene añadido con el asunto del transhumanismo con la inteligencia artificial con el asunto de este crecimiento exponencial que se está dando actualmente. Entonces yo la verdad soy muy ignorante en ese tema pero me parece un tema buenísimo con mucha tela de dónde cortar. No, tú sabes que lo que tú dices me recuerdo un libro que leí hace muchos años era un libro de preguntas y respuestas ahora mismo no recuerdo el título lo tengo allá en mi biblioteca en Santiago y él decía hablando del tema de los extraterrestres la vida alienígena él decía hasta ahora mi presupuesto es el siguiente Dios tiene la prerrogativa de crear la vida por lo tanto si él quiere puede haber creado vida en este planeta solamente pero también puede crear la vida en otros planetas también pero también puede haber creado el universo sin ninguna vida y eso era para responder la pregunta de tanto 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 espacio en el universo para que solamente habite un planeta o sea solamente habitado por un solo planeta como que sería un derroche de energía ¿verdad? entonces respondía bueno eso es prerrogativa de Dios y él quiso crear todo ese derroche para un solo planeta habitable o varios planetas habitables o ningún planeta habitable sin embargo y ahí llegaba la acotación si se descubriese vida alienígena eso no anula mi fe como muchos pretenden decir no que si se descubre cambiará todo lo que nosotros tenemos perspectiva de las religiones nada de eso cambia entonces él jocosamente decía si una nave espacial aterrizase en el patio de la Casa Blanca eso no anula mi fe yo me iría a las montañas con un arma para enfrentarme a los extraterrestres pero no anularía mi fe entonces ese punto es muy curioso porque ciertamente aunque por ejemplo se desarrollase conciencia en la idea eso no debería cambiar nuestra perspectiva de cómo son las cosas por ejemplo porque sin duda alguna sigue siendo cierto que la conciencia es un resultado que se va enriqueciendo con las experiencias externas pero que tiene un punto de inicio de una mente inteligente detrás y es lo mismo que pasa por ejemplo con el juego de la vida que se pretendía utilizar como referente directo para mostrar que los patrones de diseño complejo inespecíficos que forman el argumento teleológico pueden ser desarrollados sin necesidad de un creador detrás no por supuesto que no porque el juego de la vida depende de las reglas que le inserta una mente inteligente detrás en este caso una mente humana así que desde esa perspectiva nada de eso nos anularía ahora como moralmente veríamos el transhumanismo por ejemplo esa es una muy buena una muy buena pregunta porque si se desarrolla una conciencia en este caso que pasarías con esa conciencia es lo mismo como la pregunta de la clonación el clon tiene alma y si tiene alma debería ser evangelizado deberían nacer de nuevo experimenta la caída son preguntas muy interesantes como si yo me trono me mato a mis clones cometí suicidio o cometí homicidio son cosas que que entran en la palestra no sé qué ustedes piensan ahí en ese punto a mí me gustaría planteando un poquito lo que mencionaba mi hermano Edgar hace ratito si pasara lo de lo de la opción de poder vivir muchos más años o para siempre este a mí me a mí me parece que pasaría algo como la suerte como la torre de Babel me siento que algo así podría pasar que por algo Dios nos lo permitiría si es que realmente hubiera un problema había como un límite un techo para él sí así es o por lo menos algo sobrenatural pasaría ahí este y de hecho lo llegué me acordé porque alguien me lo llegó plantear de esa manera y se me hizo muy interesante porque es algo que podría ser factivo o sea que podría llegar a pasar pero no porque pueda llegar a pasar significa que Dios lo va a permitir ese comentario que interesante porque justamente eso es lo que estaba yo también pensando que inmediatamente se le pueden buscar más vueltas para tener una mejor interpretación de ciertos pasajes que en ese momento serían oscuros pero a la luz de esta realidad nueva de estos nuevos fenómenos diría pero ahora mira el texto bíblico lo dijo en esta ocasión y como que arrojaría tanta luz como pasó con el caso del rey Belsasar no sé si ustedes recuerdan eso Belsasar el último rey de Babilonia el que vio la escritura en la pared que dijo que se interpretara el área tercero en el reino bueno hasta el momento en el siglo XIX principios del XX se decía que el texto bíblico equivocaba ahí porque el último rey de Babilonia era Nabonido no Belsasar y por lo tanto el texto bíblico se equivocaba allí sin embargo después se descubrió la famosa crónica de Nabonido que hablaba de su hijo Belsasar y se descubrió unas oraciones en unas tablillas con informes dadas a Belsasar orando porque Belsasar fuera sabio mientras ejercía el gobierno a su vez que su padre Nabonido estaba ausente entonces se descubrió que sí que Belsasar realmente fue un personaje histórico que gobernó en Babilonia como segundo después de su padre que estaba ausente y entonces ahí voilà el texto bíblico que decía lo haré tercero en el reino inmediatamente entendimos sí era el tercero porque el mismo Belsasar era el segundo entonces como que ese descubrimiento de cosas no hace que la Biblia sea cuestionable sino más bien que arroja luz a pasajes que antes se nos pasaban desapercibidos y los entendemos mejor a la luz de esta nueva situación no sé a mí me interesa mucho el asunto de que a ver cuando nosotros opinamos es inevitable que nuestras opiniones estén bien permeadas por la teología o sea que interpretamos la realidad partiendo justamente del texto bíblico y buscamos que el texto bíblico nos arroje luz sobre algunos aspectos de este mundo en el que vivimos a ver y yo creo que eso es algo muy psicológico buscamos certeza buscamos orientación buscamos sentido de pertenencia hacia dónde vamos dónde estamos pero yo a ver también debo ser muy claro que hay muchas cosas que yo me superan o sea me superan y especular podemos especular muchísimo pero sí es cierto que nosotros al interpretar la realidad partiendo del texto bíblico entendemos que existe el bien y que existe el mal y que nosotros vivimos en un mundo caído por ejemplo yo estaba viéndolo otra vez en concordancia con lo que escribió este hermano yo estaba viéndolo otra vez que un CEO de una empresa de supercomputadoras de la computación cuántica literalmente el tipo estaba dando una conferencia muy quitada de la pena no recuerdo el nombre para ser sincero está dando una conferencia muy quitada de la pena diciendo literalmente que ellos hablaban con inteligencias a través de la computación cuántica que nosotros en la sociedad llamamos demonios y a ver decía no son demonios son seres ancestrales yo no sé de verdad dónde o sea al no tener esa línea ves al no tener esa línea se puede decir metafísica o no entenderla del bien y del mal literalmente estos tíos pueden estar interactuando con entidades demoníacas a través de las inteligencias artificiales y no se van a dar cuenta yo no sé si metafóricamente vaya de la mano con el comentario que hace Elon Musk de que la IA es un demonio potencialmente en el sentido de que no se rige por nuestros propios valores morales y no tendría por qué hacerlo al final de cuentas y nosotros la estamos programando para que nos supere pues en algún momento nos va a superar y no deberíamos de quejarnos de que nos supere al tomar decisiones porque yo no sé si recuerdas que tuvieron que cancelar una IA porque estaba litigando estaba litigando literalmente y estaba resolviendo casos de litigio y estaba dejando sin trabajo a abogados pero el problema no era ese es que el abogado todavía tiene la parte moral se supondría porque hay muchos abogados del diablo la verdad pero el abogado tiene la parte moral en donde interactúa con el individuo interactúa con una personalidad que es similar a él y la IA no tendría por qué hacer eso pero voy a buscar perdón voy a buscar ese video porque literalmente el tipo dijo miren estas entidades con las que estamos hablando a través de la supercomputación cuántica es lo que ustedes llamarían demonios no sé si alguien me puede ayudar con el video fue muy famoso hace como unos meses unos años atrás y ahí sí creo yo que vendría muy de la mano con el texto estoy especulando porque la verdad es que no sé pero si vendría muy de la mano de que Satanás como lo hemos hablado cuando estuvo Luis Farage con nosotros se vista de nuevos ropajes ya no con los ropajes de antigüedad sino que se vista con estos nuevos ropajes y se nos presente ahora con una nueva tela pero siendo el mismo diablo de siempre entonces esa parte digo yo sí muchas cosas quizás se van a aclarar en el futuro y muchas cosas del texto bíblico van a arrojarlo y van a decir a esto se refería y va muy de la mano ya con esto cierro sería como si en el pasado Jeremías caminando por el desierto se encontrase un iPad entonces la forma en que Jeremías describiese un iPad pues a ver con su limitación del lenguaje y limitación del intelecto sería pues vi un cuadro de luz no sé que tenía cuadros adentro y nosotros acá dos mil tres mil cuatro mil años después pues qué caramba vio Jeremías especulamos y especulamos entonces el lenguaje metafórico el lenguaje poético el lenguaje apocalíptico es muy difícil como llevarlo a la realidad pero sí yo pienso que también el Espíritu Santo entra en juego y nos va a ir como aclarando las cosas y vamos a decir ah esto era esto era mira que interesante oye hay una pregunta muy buena que hace Monomo me gustaría insertar esta pregunta y luego les quiero presentar un breve video para entonces pasar a la segunda etapa que es la pregunta de qué valor tendría entonces ya en un sentido positivo el ámbito de la IA en la apologética pero es esta pregunta si las máquinas nos superaron en algunos aspectos de inteligencia memoria velocidad de cálculo etcétera nos queda rescatar a lo humano que ellas no tienen que ser bien a ver otra vez claro aunque aquí está ahí está ¿cómo tú respondes a la mano? que ellas no tienen precisamente lo que mencionaba Edgar o sea ese salto que hasta ahora o por lo menos lo que llegamos a ver como una realidad antes de que la idea fuera lo que ahora es que si era prácticamente imposible o es imposible hablando matemáticamente y como lo que representa unos y ceros la informática es imposible pero ahorita con lo que menciona Edgar es algo algo que que ya es de pensarse en el ambiente que ya manejamos nosotros porque por ejemplo tenemos la Ouija que podría ser perfectamente un ejemplo de algo así ese es muy bueno ese es muy bueno mira yo no había hecho esa relación es cierto sí porque es un elemento físico que se utiliza para canalizar entidades demoníacas es verdad sí exacto y es de preocuparse porque realmente podría utilizarlo o sea un medio para comunicarse un medio para para este entrar a a influir en nuestro mundo en nuestras perspectivas en nuestra mente y creo que puede ser muy real wow espérate 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 sea una posesión demoníaca avéntate algo ahí no sé si tú quieres si hago en ese punto y ya encontré el video que te dije el video que te dije este señor Jordi Rose no sé si lo conozca mi hermano Gamaliel pero es un CEO de la supercomputación aquí ahorita lo pongo ahorita después de que pongas tu video déjame lo busco en español para que veas lo que él dice es de miedo lo que él dice estos tíos literalmente están interactuando con demonios a través de la inteligencia artificial y no es algo tan raro porque la ouija ya hace eso a través de un medio físico mira yo quiero decir al respecto de eso de que al final de cuentas la inteligencia artificial suele ser una proyección de nuestro propio intelecto nosotros la creamos así de sencillo yo personalmente creo que la idea no puede emular la conciencia el pensamiento abstracto nuestra visión de la belleza la bondad el bien porque son elementos intrínsecos que Dios a nosotros se supondría desde la visión teológica nos dio a nosotros eso es muy humano es más yo pienso que ni siquiera los demonios o los ángeles podrían participar de esa forma epistémica de la forma en que nosotros participamos de ello somos únicos en ese sentido somos únicos en ese sentido entonces la única forma en la que la idea que yo creo que no se puede pero la única forma en que la idea alcanzase una suerte singularidad sería a través de Satanás no le veo otra forma o sea no creo que la idea por sí misma porque eso sería darle a ver eso sería darle características similares a los que los ateos hacen con el universo que el universo inerte cobra conciencia y eso es algo que no se puede o sea y sería exactamente igual con la idea que la idea de repente cobre conciencia por los datos que le vas arrojando no es posible la conciencia es aparte que no sabemos que la conciencia es un elemento que nosotros de la teología consideramos que proviene de Dios es un regalo divino que se proyecta a través del órgano físico del cerebro pero al final de cuentas es como una unidad psicosomática Dios nos creó así entonces creo que Satanás va a entrar en la jugada en algún momento y ahorita te voy a poner el video para que ustedes mismos vean de que estos tíos están interactuando con demonios o sea eso no es un chiste pero déjame wow tremendo miren yo quiero compartirles esto esto es bien breve esto fue un video que publicamos en el canal hace mucho está ahí este es el segundo video del canal es bien breve no lo voy a colocar completo porque después lo pueden ver tranquilamente en sus casas pero es un video interesante estábamos logrando algo para decir pero con el tema del solipsismo y hasta donde nos llevaría el tema de la IA en el continuamiento de la febrera la segunda pregunta más importante de la existencia del hombre tiene que ver con la realidad donde estoy el donde existe acaso podemos estar totalmente seguros y conscientes de que el suelo que pisamos o la silla donde estamos sentados incluso las personas que nos rodean son reales o quizás son producto de nuestra imaginación y todo lo que vivimos y hemos experimentado como diría Pedro Calderón de la Barca es un simple sueño esta idea tan suculenta para los guiones cinematográficos como por ejemplo la película The Truman Show lanzada en el año 1995 o la ingeniosa trilogía de Matrix que se filmó a partir del año 1999 nos enseñan una realidad que para muchos es tediosamente complicada es posible que nada de lo que vivimos sea real sino más bien una creación holográfica a través de la conexión de nuestra mente a una supercomputadora que es la que dictamina lo que realmente creemos que existe pero que realmente no existe sino que es una falsa ilusión lo voy a dejar ahí lo voy a dejar ahí es muy bueno es muy bueno mira mira Néstor que si me sale si me sale bueno continuamos no sé si tú quieras presentar el video vamos a ver ese video déjame nada más te presento voy aquí a compartir pantalla a ver si me puedes ayudar claro claro mira este es el CEO a ver si lo puedes poner Jordi Rose este tío fue el desarrollador de D-Wave la primera empresa de computación cuántica del mundo ahorita vas a ver lo que dice este tío es de temer de verdad fue el director ejecutivo de Kindred la primera empresa de robótica del mundo en utilizar el aprendizaje por refuerzo en un entorno de producción ha vendido computadoras y robots cuánticos a Google a la NASA Lockheed Martin pues ya sabes que Lockheed Martin hace unas naves que parecen extraterrestres las naves que hace Lockheed Martin GAP y varias agencias gubernamentales de Estados Unidos fue nombrado innovador canadiense del 2011 incluido dentro de las 100 pensadores globales líderes de la revista Foreign Policy y ganó el premio líder tecnológico canadiense tiene un doctorado en física teórica de la Universidad de Colombia y Británica o sea no es no es cualquier mequetrefe pero te quiero poner el video de la charla que da para que veas yo cuando la vi ahorita viene viene de TikTok el video lo bajé rápido pero esos tíos abrieron portales literalmente él dice bueno abrimos un portal una cosa así de locos mira vas a ver checate para que no digan que es no que momento pentecostal no 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 es que hay algo turbio en torno a las sillas checa eso es que hay que tenerlo en consideración aquí viene a ver ponlo científico diciéndonos que se abren portales dimensionales con computadoras cuánticas pero que pasa cuando un hombre de ciencia sale a una conferencia a decir esto pero vámonos por el principio ¿quién es el tipo de la conferencia? bien se llama Jordi Rose Jordi Rose es un ingeniero de software y empresario canadiense conocido como confundador y ex-CTO de The Wave Systems una compañía de inteligencia artificial y quantum computing Rose es un reconocimiento de estos y que puede mind-bogglingly large number of parallel reality a ver para la gente que no alcance a leerlo dimensiones existe un número increíblemente grande de realidades paralelas tan reales como esta que tienen diferentes historias consistentes y esto es chocante es el mismo Jordi Rose el que está diciendo o sea el tipo como que interactuó con algo y empieza a ver estas conferencias yo me aventé a la conferencia esa es muy buena y en la parte casi en el medio empieza a hablar de eso de que abrieron portales que están hablando con entidades dice que no son demonios son demonios y lo dice esto es chocante porque no vemos estas otras cosas entonces aquí está el elemento espiritual en torno a lo que estamos hablando y te lo está diciendo pues obviamente un tío que sabe de qué es esto porque él se dedica a esto pero sigue pero la ciencia ha alcanzado el punto ahora donde podemos construir máquinas que exploran esos otros mundos wow entonces de lo que se trata este centro es aplicar esta hermosa idea computacional en el servicio de tratar de ¿por qué esta persona frente a científicos ingenieros y estudiantes del tema se atrevería a decir una cosa de esta índole? él mismo a dar una descripción de sus máquinas cuánticas las describe como monolitos desde el exterior se ven como negros monolitos gigantes son grandes cajas metálicas de 3 metros de largo y 3.5 metros de ancho como cierto y extraño monolito en contexto esto todavía no se pone muy impresionante se siente como un altar de dios extraterrestre son máquinas realmente impresionantes ¿no? y que 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 esto todavía no se pone muy loco en la misma conferencia publicó una diapositiva en la que decía estamos contratando demonólogos ingenieros en software unétenos algunos lo tomaron como broma y otros como un mensaje bastante extraño entonces nada más para que se den cuenta de que este no es un chiste este no es un cuento estos tíos saben algo ¿ves? pero sabes lo que estamos diciendo ahorita en esto es muy interesante porque nosotros al final de cuentas interpretamos la realidad matizado por la teología ¿no? por lo que extraemos de las escrituras como fuente de autoridad final pero ellos no ellos no lo hacen ¿no? ellos no logran hacer esa distinción metafísica entre el bien y el mal para ellos todo es normal todo es parte de la evolución todo es parte del mismo paquete y ahí es donde yo digo ahí sí va a entrar algo medio turbio ahí sí puede entrar Satanás con todo y viene muy de la mano ¿no? con este asunto que hemos venido hablando con Faraj también de los extraterrestres del demonio vestido con nuevas ropas con grandes naves con mucha tecnología es el mismo cuento ¿no? y mucha gente literalmente este no se ha no se ha percatado pues de todo todo lo escalable que puede llegar a ser este asunto no solamente en el aspecto científico y tecnológico sino teológico filosófico espiritual también si quieres quítalo ya que la gente va y busque ahí por su propia cuenta el video tremendo tú sabes que eso justamente que tú acabas de reflexionar me lleva al enganche de este live es justamente el tema apologético mira sabemos que generalmente las cosas son las cosas que realmente son innovaciones tecnológicas tecnológicas siempre generan esa estela de preocupación una estela de preocupación a quienes lo van a tomar como un una señal del fin de los tiempos hay quienes van a decir obviamente esto no es nada y minimizan el impacto hay unos que la satanizan otros que la tratarán de utilizar con fines más nobles y llega como esta especie de bipolaridad de dicotomía de reacciones dicotómicas en el caso del uso como tal eso se ha visto siempre por ejemplo cuando se inventó el fonógrafo nada más ni nada menos que John Nelson Darby llegó a decir que eso era un invento del diablo famoso padre del dispensacionalismo clásico cuando apareció la televisión vimos a Gigi Ávila que era una voz muy importante en su época diciendo que era el cajón del diablo y luego entonces apareció la World Wide Web y el uso del WWW y yo recuerdo yo estoy estoy hablando del año 1994 no miento 1997 97 98 98 1998 tenía un profesor de electrónica en el colegio y nos decía miren eso es W es el número 6 repetido tres veces es el 666 y ustedes no pueden ingresar si no colocan eso entonces era un profesor de electrónica que yo tenía que nos dijo justamente que el WWW era la marca de la bestia entonces yo creo que siempre han habido como este tipo de reacciones también creo que apareció cuando apareció la tarjeta de crédito cuando apareció por primera vez también se calificó como el 666 porque el código de barras tenía tres tres líneas que sobresalían por demás y por ende el código de barras era una evidencia la tarjeta de crédito etcétera después lo que ocurrió fue que al acostumbrarnos a estos nuevos equipos a estas nuevas innovaciones tecnológicas se terminaron utilizando con fines evangelísticos el fonógrafo se utilizó con fines evangelísticos la televisión terminó siendo utilizada con fines evangelísticos el mismo Gigi Ávila creó una cadena de televisión la CDM o cadena del milagro y después el internet también se utilizó con fines evangelísticos etcétera ¿no crees o no creen ustedes y quiero hacer esta pregunta a ustedes dos ¿no creen ustedes que también eso podría pasar que este temor este pánico que a veces tenemos con el tema de las IA con el tiempo cuando nos acostumbremos después la veamos como una herramienta útil para el evangelismo y que todo este pandemonio este miedo termine desapareciendo lo que ustedes piensan te quiero escuchar Gamaliel y después a Edgar si muchas gracias este principalmente yo creo que podemos ver que todo se puede mal usar ¿no? y creo que por eso vienen muchas preocupaciones pero una herramienta bien utilizada el internet bien utilizado este la televisión bien utilizada va a tener una una acercamiento positivo pues se puede usar para para cualquier cosa de bien el problema es que siempre tenemos ese asunto de si también se puede usar para amar y yo recuerdo también en mi en mi infancia ¿no? que no me dejaban ver Dragon Ball que tiré esos tazos que entonces eran eran cosas y ideas ¿no? que a lo mejor por el tema de novia es algo violento tenían cierta razón ¿no? los padres para decir algo así no estaban acostumbrados a ese contenido no están acostumbrados y eso es el el cambio que a veces vemos para nosotros es también algo muy nuevo vemos las posibilidades muy reales y obviamente este es algo tangible pero yo no me preocuparía porque nosotros le demos o nosotros nos vayamos a manchar con el uso de estas cosas ¿no? porque es precisamente tú tienes ese control de hacerlo ¿lo puedes usar para amar? claro que sí pero no si tú tienes este adiós contigo pues no no lo vas a hacer vas a hacer algo de bien si esa es tu intención ¿no? creo que por ahí va la cosa sí totalmente de acuerdo ¿no? totalmente de acuerdo ¿estás muteado en esto? este a ver yo pienso que nuestros abuelos o nuestros padres ¿no? las generaciones pasadas los baby boomers todos que estaban muy de la mano ¿no? con esa suerte de no sé fatalismo escatológico escapismo de tratar de encontrarle sentido a la realidad a través de la escatología de la interpretación de los textos apocalípticos en cierta medida creó como un boom de alarmismo que vacunó a las siguientes generaciones ¿ves? porque muchas de estas generaciones cuando está algo evidente ante ellos ya no lo logran captar a causa de que fueron vacunados por todo ese alarmismo y dicen es igual que nuestros antepasados a mí en cierta medida me causa miedo eso ¿no? porque a ver yo sé que en la Biblia se nos advierte de no ser engañados de cuidarnos de no ser escépticos de todo estar advertidos apercibidos entonces sí es necesario como analizar las cosas que se nos van presentando en el día a día porque yo no nací en el a ver en 1960 yo pertenezco a esta generación entonces debo interpretar la realidad que se me pone a mí desde mi perspectiva con los elementos que tengo ¿no? entonces cuando yo veo por ejemplo lo escalable que puede llegar a ser la IA yo entiendo que obviamente un programador me puede decir no mira no pasa nada yo le metí estos datos pero yo no interpreto la realidad así y yo creo que mucha gente por eso se ríe de los cristianos ¿no? porque al final de cuentas nosotros los cristianos interpretamos la realidad desde los matices de la teología porque somos cristianos y porque creemos que la vida la historia cíclica llega a un fin y que va a ir escalando ¿no? hasta la parucía entonces sí creo yo que podemos incluso bromear con estas cosas de cierta forma ¿no? ay nuestros abuelos Gigi Ávila le llamaba caja del diablo a la televisión es verdad y le decían las campañas a la gente traigan sus cajas del diablo y la gente las aventaba en las campañas ahí enfrente ¿no? del altar y terminó terminó haciendo sus programas en televisión abierta es verdad pero no creo que ese sea un patrón que nosotros debemos de seguir al final de cuentas yo no soy Gigi Ávila ni tampoco estoy siguiendo a Gigi Ávila creo yo que nosotros mientras más se va acercando el tiempo final si es que Dios nos concede ver la parucía nos concede irnos con él creo que muchas cosas van a ir como aclarándose ¿no? sin caer en lo especulativo sin caer en lo paranoico muchas cosas como que van a ir cobrando sentido yo sí creo personalmente que la que la inteligencia artificial perdón sí puede ser un elemento que Satanás utiliza no me cabe duda ¿no? como puede utilizar la televisión como puede utilizar el radio el cine la prensa la tecnología en general sí no lo dudo wow tremendo punto bueno ya entonces quiero hacer esta última pregunta es una pregunta también creo que es muy importante y entras ya también a tono con eso que acaban ustedes de reflexionar entonces si nosotros podíamos verlo de forma por así decirlo neutra en el sentido de que hay quien la usa para el mal y que hay quien quiera abrir portales y quien quiere utilizarla como una especie de canal de mediación tipo Ouija Ouija más más IA igual a whatsapp espiritual demoníaco bueno pero también es cierto que puede ser utilizada para la obra del señor porque prácticamente sería un elemento neutro que dependerá del uso que le da el usuario ¿verdad? ¿cómo sería en un buen uso el recurso de la IA porque sabemos que estamos utilizando IA muchas veces para nuestros videos etcétera pero este video no es IA déjame añadir déjame añadir algo antes de que pases a la pregunta si el estudio Angel acaba de sacar un documental muy bueno ellos fueron los que produjeron la película de Zone of Freedom acaban de sacar un documental que se llama After the Dead como después de la muerte que se trata de todos los análisis científicos médicos de personas que han estado muertas clínicamente ayer lo estaba viendo me voló la cabeza porque literalmente se escribió un libro ¿no? Rodri Wilson escribió un libro literalmente donde como psiquiatra narra todo esto pero lo interesante de esto a ver dos cosas Anthony Flew decía que una de las cosas tú sabes que Anthony Flew fue uno de los ateos más famosos del siglo XX si no estoy mal y en una plática que él tiene con ¿cómo se llama este señor que escribió La Resurrección con Maile Icona a ver más ¿no? no estoy mal La Resurrección se acuerda que Maile Icona escribió uno pero no me acuerdo que si con Averma si no estoy mal creo que Gary Averma sí creo que Gary Averma tiene una entrevista a Anthony Flew donde le dice a Anthony Flew cuáles son las cosas que le hicieron reconsiderar la postura ateísta y dice una de ellas es el ADN ¿no? que me llevó como considera pero la otra de ellas son las experiencias cercanas de muertos o sea personas que están muertas clínicamente y cuentan sus experiencias algo interesante que está asociado al tema es que en algún momento del documental uno de los psiquiatras y de los médicos dicen esto no era conocido hace 20 o 30 años fíjate esta parte para que la gente sepa hace 20 o 30 años el asunto de las experiencias cercanas a la muerte o sea la gente que decía había un túnel y esto la gente lo tomaba está loco o sea está loco y es pero cuando ¿cuándose? 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 ¿sí? ¿sm? 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 ¿experiencias cercanas a la muerte? ¿sm? ¿sm? ¿s? 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 Esas no son? Esas están descartadas básicamente él decía que hace 30 o 40 años la gente que tenía ese tipo de experiencias literalmente le decía no pues fue fue un trauma ¿no? fue un trauma pero cuando viene el invento de la reanimación ¿cómo se llama? es el electrochoc la reanimación cardiopulmonar dice se dispararon se dispararon pero impresionantemente la gente que tenía estas experiencias y entonces se escribe el famoso libro que vendió casi 15 millones de copias el de Rodri Wilson de vida después de la vida porque era muchísima gente que decía yo tuve una experiencia y había un patrón ahí a seguir entonces vuelvo a repetir a ver nosotros podemos hacer una crítica de Gigi Ávila sin duda pero Gigi Ávila ya no está aquí y Gigi Ávila no le tocó la inteligencia artificial y Gigi Ávila no sabría quizá cómo interpretar esta realidad ¿no? nosotros tenemos que interpretar la realidad desde el punto en el que estamos ese es mi punto de vista ¿no? entonces ¿qué hicieron esta gente? después de que se descubrió esto y que hubo un patrón pues empezaron a hacer análisis y hoy es muy famoso el caso de SM de hecho ya está tipificado el SM experiencias cercanas a la muerte de gente que es resucitada después de haber estado declarada muerta clínicamente y dice esto es real o sea esto sucede pero en el documental surge algo muy interesante Néstor que tú acabas de decir ahorita acerca de la conciencia del cerebro una persona que fue a hacerse un electrocardiograma ¿no? es asunto que te checa el cerebro ¿no? muere muere en el electrocardiograma y dice fue la primera vez que pudimos interactuar con el cerebro después de muerto no había otro caso le recomiendo su documental porque está buenísimo de verdad buenísimo y aquí descubrimos algo aquí descubrimos algo muy interesante no teníamos conocimiento acerca de esto no sabíamos nada acerca del tema esto es algo relativamente moderno es algo relativamente cercano dice pero nos dimos cuenta de que el cerebro después de que la persona muere pues empieza a degradarse ¿no? se empieza a degradar pierde oxígeno las células empiezan a morir pero las ondas las ondas cerebrales continúan por bastante tiempo dice lo interesante de esto es que las personas que tienen este tipo de experiencias SM todas ellas sean budistas sean hinduistas sean ateos porque hay muchos testimonios de ateos siempre dicen lo mismo ¿no? nos encontramos con una persona más allá y la persona que está narrando el documental literalmente dice que era atea ¿no? yo era atea y me vino el caso de Anthony Flew y cuando la declaran muerta la declaran muerta ella clínicamente dice entró una persona entró una persona a mi habitación ella era atea yo nunca había sentido como sentí los sentidos se potencializan y esta persona literalmente entró a mi habitación y dijo levántate porque te vas a presentar delante del hijo de Dios entonces obviamente nosotros no tenemos acceso a esa realidad todavía ¿no? la especulamos teológicamente a través de la fe la vivimos a través del espíritu de la vivencia espiritual pero ¿qué va a pasar cuando la gente empieza a interactuar a través de la IA con elementos con los que no está familiarizado? con experiencias de este tipo de la realidad virtual que empiecen a condicionar su pensamiento empiecen a condicionar la forma en que entiende la realidad empiecen a condicionar esta persona obviamente con ese contacto se hace cristiana pero ¿qué va a pasar por ejemplo con gente que empieza a interactuar con la inteligencia artificial con la realidad virtual y empieza a condicionar su pensamiento y otra vez digo si hay un elemento que puede ser utilizado actualmente para engañar a las personas esa es la inteligencia artificial definitivamente ese es mi punto de vista tú sabes que tú contando eso me recordaste que mi mamá mi mamá ha tenido dos SM dos una cuando era adolescente y una segunda ya ya ella vivía acá en Estados Unidos muchos años no hace tanto y le estaban operando y tuvo otra o sea y tuvo ese experiencia me contó es bien bien tétrico ese cuando te cuenta la historia es bien tétrico y uno dice caramba las cosas son increíbles cuando lo misterioso de lo luminoso y todo eso miren aquí tenemos a Juanji Hernández Juanji es un duro es un crack que todo el mundo que lo conoce y saben que Juanji hizo un estudio sobre el tema de transhumanismo me gustó mucho como él finalizaba decía la torre de Babel pero ahora con cables y con con chips y cables no sé si tú quieres decirte abondarte un bocadito tremendo métele un bocado Juanji lo he estado escuchando y la conversación está interesantísima así nosotros también en teología manejamos una teología de la tecnología nosotros entendemos que Dios plantó un jardín y el propósito de él era que ese jardín se convirtiese en una ciudad entonces todo el desarrollo tecnológico que debe de crearse para pasar de un jardín a una ciudad ya Dios lo tenía contemplado en su en su panorama de redención en su historia en su así que desde la postura cristiana nosotros no nos sorprende ningún avance tecnológico porque Dios es el mayor de los tecnócratas Dios de la nada creó todo entonces hay un elemento que nosotros debemos de tener en cuenta y es que Dios es providente y es el que maneja la historia nuestro Dios es el Dios de la historia no hay aspecto alguno que él no tenga contemplado dentro de su grandioso plan de redención claro el punto es que a veces nosotros limitamos el elemento tecnológico a los últimos avances pero tecnología no es más que el aprovechamiento práctico de la creación entonces en ese sentido Dios ha utilizado la tecnología para salvar el arca el arca es un tratado de ingeniería que Dios utilizó para en un momento específico utilizarlo como salvación y más adelante entonces el arca se convierte en una tipología de Cristo tomemos por ejemplo la cruz la cruz es una tecnología de tortura es una tecnología que los hombres utilizaron para ajusticiar a otro y Dios utilizó la cruz para traernos salvación en ese sentido entonces yo creo que la inteligencia artificial puede ser más adelante aprovechada por Dios para traer salvación el punto es que todo va a depender de quien está detrás porque si bien es cierto que a partir de Caín hubo un desarrollo tecnológico el cual sirvió para la violencia en el caso de Dios mío de los hijos de Caín hubo un desarrollo exponencial de la violencia perdón de la tecnología los que habitaban en tiendas los que los instrumentos el arte todo lo demás sin embargo también hubo un desarrollo tecnológico entre aquellos que invocaban el nombre del Señor entonces en la Biblia siempre vemos como esos dos paralelos entre la ciudad de los hombres y el pueblo de Dios mientras que ese desarrollo tecnológico basado a imagen del ser humano se convierte en una Babel y de Babel pasamos a una Babilonia que se opone a todo lo que es Dios así mismo nosotros tendremos escatológicamente hablando una realidad donde todo lo tecnológico se va a oponer a Dios pero al mismo tiempo tendremos un pueblo resistiendo un pueblo el cual utilizará todo lo que tiene a la mano para poder glorificar a Dios y traerle salvación otro punto también Dios utilizó la tecnología en un cierto momento para proteger a su pueblo es el caso de este rey Josías si no me equivoco Josías rey Josías gracias que contrató ingenieros para que crearan toda suerte de máquinas y así proteger al pueblo entonces mientras los hombres utilizan la tecnología para cubrir su necesidad de Dios y ahí hay que tener la clave todo lo que vemos todo lo que vemos con estos científicos del mundo de la tecnología Steve Jobs el señor Rose que ustedes mencionaron y todos los demás que ya le están dando tintes religiosos a la inteligencia artificial no es más que su necesidad de Dios y ellos intentando suplirla con lo que tienen a la mano si ese eterno conflicto entre los geek y los nerd exactamente fíjate que lo que dice Juanji no dale Juanji dale entonces por otra parte lo que nosotros debemos de hacer es poner el dedo en la llaga y decirles que lo que están intentando hacer es suplir su necesidad de Dios qué buen punto el dataísmo es precisamente eso es la religión del dato un nuevo es un nuevo bonito religioso entre la categoría de las NMR exactamente al final de cuentas todo esto no es más que el hombre tratando de suplir su necesidad de Dios de ahí que esto no es más que la vieja estrategia de Babel pero ahora con chips cables con códigos binarios con qué sé yo computación cuántica pero aún así la estrategia de Dios para salvar sigue siendo perenne bueno di algo Edgar entonces que tú vas a agregar iba a decir que va muy de la mano con el valor social de la guerra todos estos elementos al final de cuentas pueden ser usados de forma positiva pero nosotros vemos en la historia que siempre son usados de forma negativa yo por ejemplo me pongo a pensar en las inversiones a ver billonarias que tiene la empresa las acciones de Lockheed Martin si esa tecnología por ejemplo se utilizara para el bien el mundo ya habría cambiado hace 50 100 años pero toda esa tecnología se utiliza siempre en el contexto del belicismo igualmente pues muchos descubrimientos científicos se dan en el contexto de la guerra y no es diferente con la IA va a tener muchas aplicaciones obviamente militares el asunto con todo esto es que por ejemplo cuando yo pienso en términos teológicos obviamente soy cristiano cuando pienso en términos teológicos me es inevitable ser un tanto catastrófico ser como pesimista del futuro que nos espera lo veo como al final de cuentas todo esto se va a podrir intento como mediar ese asunto y digo no pero es que es la historia de la humanidad al final de cuentas es el hombre caído es el hombre usando justamente las herramientas que tiene su alcance para destruirse por ejemplo lo habíamos comentado con Luis Farag ya me tengo que retirar porque voy a tener un live ahorita con Jorge cuando lees por ejemplo el libro de No como interesante el capítulo 6 cuando bajan estos ángeles al mando de Chemijasa y todo este asunto que no es inspirado el libro no estoy diciendo eso pero me parece muy interesante lo que narra el capítulo 6 de como estos demonios le transmiten conocimiento a los seres humanos y los seres humanos terminan utilizando este conocimiento para degradarse para degradarse a sí mismo les enseñan la magia les enseñan la brujería les enseñan a interpretar los signos del zodiaco les enseñan y terminan degradándose y parece algo muy similar parece que de repente en 100 años hubo un boom tecnológico un boom que no logramos no logramos interpretar hay varios sociólogos que dicen es que es imposible que de aquí a 100 años el boom tecnológico hemos tenido es impresionante y es como si los demonios dijeran ahora le utilicen todo esto que les estamos dando todas estas herramientas toda esta tecnología hagan lo que vayan a hacer y háganlo pronto esa es como mi interpretación pero entiendo que siempre está como la parte natural la parte positiva la parte buena pero bueno es inevitable yo soy cristiano y creo que se va a poder ir todo tarde que temprano entre el optimismo post milenarista y el pesimismo premilenialista yo creo que debemos de buscar el equilibrio entre lo que vamos a bueno miren aquí hay un video no quiero que el Pachi se vaya sin que veamos es un video cortito creo que son de unos dos minutos pero miren señores esta es una de las sorpresas que nosotros teníamos y esto entra ya con la conclusión final de nuestro video que es una conclusión en torno a una reflexión en base a si viendo el aspecto neutro naturaleza neutra de la en este caso que podemos hacer nosotros como apologistas y si es válido que el apologista use la idea creo que esa es la reflexión con la que quiero que nosotros perdón antes de continuar algo que si me preocupa mucho es que muchos hermanos han sustituido la inteligencia artificial por el Espíritu Santo uff tremendo y veo muchos predicadores que que están utilizando la inteligencia artificial de manera ilegítima no haciendo un trabajo serio trayendo alimento espiritual al pueblo que le toca a ellos hablar preparando sermones con chas de tepe imagínate pero volvemos a entrar al punto fíjate eso que dijo Juanji es muy interesante porque lo abordamos al principio y tú hoy literalmente puedes tener un sermón pero de la más alta calidad sí textual analítico exegetico de 10 puntos al estilo de San Agustín y te lo hace así en dos minutos tú lo único que tienes que hacer es tomarlo y predicarlo básicamente tendrías que hacer uso de tu histrionismo y tu retórica simplemente pero fíjate qué parte importante tocó él porque aquí estamos ya totalmente dejando de lado el trabajo pastoral espiritual que conlleva hacer un sermón para atajar las necesidades de la iglesia entonces no va a faltar por supuesto quien diga pero es que este sermón es mil veces mejor que los que yo puedo hacer ¿te das cuenta? entonces las líneas los límites creo yo que al no ser generales van a quedar a consideración individual de cada persona y va a decir no a mí sí me sirve yo lo voy a hacer vámonos directo entonces ese es un tema que obviamente trae muchas aristas Juanji y que obviamente se va a seguir escalando y va a tener tantas aristas tanto tecnológicas filosóficas teológicas espirituales morales que en algún momento nos van a rebasar esa es la realidad ese es muy buen comentario no claro que sí de hecho creo que hasta Amazon ha enviado ha iniciado unas políticas de revisar mejor los libros que acepta porque hay muchos libros que son escritos por IA y ha habido ya las redes sociales TikTok y YouTube ya te exigen que si hiciste contenido con IA pongas que hiciste contenido como un desglose de responsabilidad para no meterse ellos en problemas entonces ya lo tienes que poner si no te bajan el canal mira que interesante ahora vamos a ver esto porque esto fue un contenido hecho con IA pero para proveer de hecho voy a tener que ponerle que esto tiene contenido de IA pero esto fue un regalo de Gamaliel señores Gamaliel nos ha hecho este regalo por haber llegado a los 11 mil suscriptores pero esto es para el uso de todos todos los hermanos que quieran utilizar el debate tenemos ya comercial oficial vamos a verlo estabas esperando para poder disfrutar los debates con tu grupo de amigos llegaron Néstoritos que la Biblia me confronte y no yo confrontar la Biblia ¿estás de acuerdo con esa frase o no? pues yo no estaría en desacuerdo con esa frase como en la postura que le hago eso se llama soledictura atrapada un sabor increíble no podrás parar de comer Néstoritos la envidia de los garroteros producto apto solo para protetantes su consumo puede dañar a detectores de la sana doctrina ay caramba imagínate imagínate eso cuando Gamaliel empiece a usar Zora uff va a ser otro nivel está tremendo y miren que él no solamente nos ha regalado eso y agradezco también a un hermano que hizo la locución que me lo buscó Benja Ibáñez que es el que hizo la voz de locución pero escuchen vamos a ver este segundo porque tenemos dos comerciales vamos a ver de escuchar que los garroteros tuercen las escrituras y se te revuelve el estómago llegaron los Néstoritos tan ricos que son únicos que puedes comer con tus amigos mientras ves los debates llegaron los Néstoritos son tan deliciosos que el apetito se te abrirá de nuevo Néstoritos la envidia de los garroteros producto exclusivo solo apto para protestantes Gordo Gordo habla con la compañía de ley y vamos a hacer esa vaina vamos a yo necesito un estómago de verdad en serio pero te imaginas cuánta gente que hace publicidad va a quedarse sin empleo eso es real muchos van a quedarse o se meten al rollo de la IA o se quedan sin empleo eso va a suceder no mira lo que se dio mucho es que todos los diseñadores gráficos ahora mismo tienen que estar temblando más aún los programadores ¿me escucharon bien? sí yo que no sé una papa puedo programar con inteligencia artificial ¿se entiende? sí entonces la cosa está preocupante estuve leyendo que cerca del 80% de los empleos actuales van a ser reemplazados con la inteligencia artificial en un tiempo no muy oye fíjate ah no dale lo último que vi de esto de programación bueno yo en parte sé un poquito de lo que estudié tiene que ver con programación y lo último que vi en cuanto a inteligencia artificial y programación fue que ya te hace un jueguito te hace un juego con las gráficas hay medio fea pero ya es un inicio y si lo empieza así como vimos al principio un video de Will Smith con el espacito bien feo nadie se preocupó ahorita ya vemos la hora y ya les da miedo a los que tienen esos trabajos igual a los programadores que se dedican a los videojuegos que tardan años en crear algo ven esto y dicen órale si pasa lo mismo nos quedamos sin chamba pero para otra persona que lo ve como una oportunidad bueno ya no voy a tardar un año voy a tardar una semana si lo sé usar fíjate que también eso sucedió la década pasada con los estudios con los estudios musicales antes grabar una canción era todo una odisea te iba a ir a si te metías a esos grandes estudios con estas grandes máquinas y ahorita el home studio ha sustituido mucho el trabajo de los grandes este productores musicales porque literalmente hay gente que está ganando grammys haciendo música en su casa entonces si hay como un salto tecnológico impresionante a ver probablemente la gente que no se dedica a la programación o al cine no le preocupa o lo ve como un nicho de mercado nuevo que puede explotar pero hace poco hubo una huelga en Hollywood porque los van a dejar literalmente sin doblaje los van a dejar sin dobles muchos productores se van a quedar sin trabajo porque pues la idea va a sustituir todo eso y tampoco es como que le debas y es lo que dice mucho Elon Musk tampoco es como que le debas razones al hombre al individuo por qué me estás dejando sin trabajo pues si hay una herramienta que me hace el trabajo más fácil por menos tiempo no descansa y lo hago en 5 minutos y sin cobrarme pues venga y así le sacamos provecho al capitalismo vienen tiempos interesantes hermanos yo me tengo que retirar mi querido Néstor voy a tener un live ahorita si no sé si vas a cerrar o ya vamos a cerrar porque también tengo que pasar a trabajar con la iglesia pero me gustaría ya para la reflexión final que cada uno de ustedes dé unas palabras finales tú primero Pacheco porque tienes que ir luego entonces Juanji y luego entonces Gamaliel que fue el programador que hizo realidad de estos Néstoritos comercial y quiero decir cuando tengan debates este video va a estar dispuesto para todos aquellos lo pueden pasar como una especie de joda en los en los debates una promoción de un de los Néstoritos para que coman hay que hacer uno de la Pachecoca oíste hay que hacer uno de la Pachecoca no la Pache Doctor el Pache Doctor yo creo que ya la dejé Pache Doctor aquí tenía un traguito de Pache Doctor Pepe pero que es mejor oye mis comentarios mis comentarios finales cuando entierren a un apologista católico le hagan la Pachequiana comentarios finales no pues este tema lo tenemos que seguir abarcando vayan a ver la charla de Jordi Rose pues ya les di yo el script de quién es este tipo se llama la charla se llama una ola de demonios se acerca buenísima está en YouTube aviéntensela y no se pierdan de verdad el video de After Death de Estudios Ángel es una joya eso de verdad les va a revivir la fe de verdad entonces mis comentarios finales son esos vayan a ver el video de Jordi Rose una ola de demonios se acerca y el de After Death de Estudios Ángel hermanos yo me retiro Gamaliel un gusto conocerte mi querido Juanji pues también un gusto platicar contigo mi querido Néstor nos vemos más al rato hasta luego excelente Juanji te escuchamos bien mis amados este que decirles más que sigan confiando en el Dios providente el Dios que controla nuestra historia y que en lo adelante el mayor consejo que puedo dar ahora es que los que hayan desarrollado un aprendizaje autónomo y autodidacta serán aquellos que le saquen mejor provecho a toda la revolución informacional que estamos teniendo hoy por hoy que se yo ya hoy en día con con lo que tenemos de inteligencia artificial tú puedes ser un excelente apologista tú puedes aprender idiomas bíblicos tú puedes tener información que a mí me costó cuatro años de licenciatura tú la puedes tener en qué en segundos así que todos aquellos que desarrollen un una habilidad de autogestionar su tiempo de autogestionar su conocimiento y de el aprendizaje autónomo serán los que lideren esta nueva etapa que va a vivir la humanidad así que rediman bien el tiempo porque los días son malos excelente de hecho aprovecho para invitarles esta noche vamos a tener al hermano juanji justamente tratando este tema teología bíblica de la ley como parte del esfuerzo por promover el curso de conociendo evaluando la nueva perspectiva de pablo así que ya lo saben ya el grupo de whatsapp está armado así que váyanse preparando que esto de la nueva perspectiva de pablo ya pronto será una realidad así que juanji sé que nos vamos a gozar esta noche así es amén ahora gamaliel te dejo a ti las palabras de cierre muchas gracias me dio mucho gusto estar aquí me dio mucho gusto el tema fue buenísimo y bueno me agrada mucho como como es Pacheco me gusta mucho en parte porque yo vivo acá en Querétaro pero soy del norte nací en Moncloco Coahuila y me gustan las tortillas de harina y soy de de carnita asada de mi coquita fría entonces muchas de las cosas que expresa y como es él me agrada mucho tiene un carisma y creo que eso es muy importante en esto y bueno a eso quería decir eso porque creo que es muy importante que si vamos a usar estas tecnologías si vamos a usar todo esto hay que usarla con carisma y algo que tú decías hace un tiempo no me acuerdo hace cuánto pero tiene poco creo que mencionabas lo de los memes por ejemplo y el humor tiene un alcance grandísimo o sea el poner estos videos y que se vea de ese modo llega llega a la gente es más a los mismos apologistas católicos lo van a ver les va a causar gracia les va a llegar tiene un alcance que a veces no vemos el humor y el tomarlo de esa manera y te llama más la atención creo que es bueno poder tomarlo por ese rumbo aprovecharlo y que si te vas a dedicar a hacer contenido busques carisma busques hacerlo de una manera porque a veces cuando vemos la apologética y los temas pues serios y de corrido a veces aunque a mí me interese a veces sí me canso y de otra cosa y luego continuo porque es pesado pero si hay un carisma si hay una manera de presentarlo te quedas porque es algo bien presentado y eso es importante y yo creo que podemos aprovechar la IA podemos aprovechar las herramientas la tecnología para poder hacerlo de esa manera que sea de provecho que podamos ser que sea más digerible para las personas y muy agradecido con esa comunidad los veo y algo que ya no pude decir todos juntos fue que creo que tengo ese sentido también de los que estamos en los chats en Whatsapp que sentimos nos sentimos parte de sentimos esta como si fuéramos una familia y también nos lamentamos cuando pasan cosas lo que había pasado con el hermano Winston con Cristian el regreso ahora de Cristian todas estas cosas las vemos y a veces nos duelen cuando hay cosas malas nos gozamos con las cosas buenas entonces es muy bonito sigámoslo compartiendo de esa manera y sigamos siendo parte de esta familia bueno para mí también fue un placer haberte tenido acá no será la única vez y gracias por ese excelente trabajo que hiciste ya tenemos comercial oficial vamos a ver si podemos utilizarlo en la gran mayoría de los debates que podamos tener acá en la alianza sé que va a ser buenísimo de hecho este va a ser comercial oficial de acá de ETL así que gracias por haberlo hecho realidad toda una comunidad te está agradecida Gamaliel un gusto un gusto pues Dios Dios te bendiga mucho entonces la paz del Señor amén gracias amén también a todos ustedes gracias por haber estado con nosotros recuerden que ahora Pacheco tiene un live con nuestro querido hermano el pastor Jorge Isea buenísimo también vamos a tener un live como les dije con Juanji de teología bíblica de la ley y recuérdense que este domingo va a abrir el changarrito para tener por primera vez acá en el canal a Lucas Bansoli hablando del papado en apuros así que señores tenemos que sacarle provecho sin duda alguna gracias por habernos acompañado como siempre y nos vemos esta noche para dar las despedidas oficiales antes de marcharnos y antes de irnos quiero decir una última cosa ustedes no saben si este que está aquí es una IA así que seremos o no seremos una IA es broma es chercha les animo a que vean el documental que mencionó Pacheco y también que vean el video de donde estoy que es el segundo video de este canal denle hacia abajo hacia abajo para que ustedes puedan disfrutar un poquito sobre el tema del solipsismo y antes de marcharnos lo único que les puedo decir es con todo mi pelo Shalom Ubraha ¡Suscríbete al canal!